¿Qué pasa en la oposición? ¿Qué pasa en el Partido de la Revolución Democrática? Y es que realmente están en peligro de extinción. Ese es el término. El PRD va a desaparecer, va a perder su registro. Desde hace un par de días, una semana para ser preciso, dieron una declaración, Cházaro, Mancera y compañía, sobre lo preocupados que estaban de la situación del PRD. Vamos a recordarlo. ...con Mancera, en el sentido que lo que le hace falta al PRD son votos. Estamos en una situación crítica en el partido y pues deberían ir los personajes, hayan tenido anteriormente cargos o no, que se identifican con el PRD y que le van a dar votos al PRD. Dar candidaturas externas no garantiza necesariamente la votación para el PRD. Y el caso más claro fue con Emilio Álvarez y Casa. Fue candidato al PRD al Senado de la República en la ciudad y no duró ni 10 minutos en el grupo parlamentario que hoy encabeza aquí Miguel Ángel Mancera. Ya hablaron con él, están buscando a Zambrano para hablar con él, y directamente, directo a los ojos, buscar y decirle, sabe qué, pues el tema es este y este y este y este. Bueno, a mí me parece que las cuestiones del partido las define el partido. El senador Mancera y yo somos coordinadores de los grupos parlamentarios, pero sé que muchos diputados, cuando menos de los que pertenecen al grupo que yo coordino, pues sí lo han buscado sin obtener una respuesta favorable. Yo creo que estamos a tiempo, como dice Miguel Ángel Mancera, de que se revalore y se recapacite quién irá a las candidaturas. Todavía no se inscriben. Bueno, eso fue hace una semana, perdón, donde todavía no se sabía quién iba a las candidaturas, quién no, quién iba a ser pluri, quién iba a ser senador de lista, quiénes iban a encabezar estas listas. Hoy ya se sabe. Y bueno, Miguel Ángel Mancera, le vamos a decirlo así, lo pusieron en un lugar, pues no privilegiado, pero por lo menos no tan olvidado, es la realidad. Al que se cepillaron fue a Cházaro. Y ojo, Cházaro no representa, mejor dicho, a pesar de que quieran hacerlo como que no representa nada. Tiene un capital político, Cházaro, sobre todo en la capital del país. Recordemos, todavía queda PRD en la capital, a pesar de que la mayoría de él migró junto con el presidente López Obrador a Morena, pero quedó una bastión PRDista. El Sol Azteca, pues recordemos, la Ciudad de México tiene muchos años que entró en esta transición gubernamental, con Marcelo, con Mancera, con López Obrador. Con lo cual, sí hay una base PRDista. Sí, digamos que lo que hizo el PRI a nivel nacional, que a pesar de que ya no tiene la preferencia electoral, tiene estructura. Bueno, eso pasa con el PRD en la capital. No es como que esté súper cañón, pero tiene su estructura. Es una realidad. El día de ayer, Cházaro dijo, ¿sabes qué? Pues no me dieron hueso, entonces, pues yo agarro mis canicas y me voy a jugar a otro lado. Después del 17, de 17 de militancia, de 7 años en el PRD, Luis Cházaro renunció ayer al Sol Azteca. Y les expreso, no sin gran pesar, que voy a, después de 17 años militar en el PRD, el único partido en el que yo militado en mi vida, siempre en la expresión de no de izquierda en los chuchos, renuncio al cargo de coordinador del grupo parlamentario del PRD, y a mi militancia partidista del PRD. Aquellos que han manejado, que renuncio porque no fui considerado en las listas plurinominales, desconocen que fui yo justamente quien le propuso a Jesús Zambrano que en el PRD, viendo tan pocos espacios, los plurinominales no pudieran repetir. Y aun cuando para bajarme a la candidatura de la ciudad se me ofreció u otro espacio plurinominal o repetir, yo denegué esta invitación. Bueno, la verdadera causa para dejar la coordinación del PRD es que Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución se torna imposible, son palabras literales. Y siendo el grupo parlamentario tan solidario conmigo siempre, le tengo un gran respeto a todas y todos los diputados del PRD, es por eso que es mejor retirarme. Pues ahí lo que dice Cházaro, y es que a tal grado, bueno, vamos a escuchar primero lo que respondió Zambrano, porque asegura, ya saben, igual que Alito, intentando minimizar las debacles, dice que no, no pasa nada, o sea, si era un capital político en la capital del país, pero pues tranquilos, no hay desbandada, no hay nada, todo está xingón, como dice Xochitl. Vamos a ver. Uno o dos o tres inconformes no significa de ninguna manera desbandada en el PRD, lo que pasa es que cuando les tocan candidaturas, el presidente Zambrano es un excelente presidente, y cuando no les toca, se berrinchan y dicen, me voy, renuncio al partido. Entonces, en verdad que Lobo se va, y a los pocos días demostró por qué se iba, cuando terminó votando por Ernestina Godoy aquí en la Ciudad de México. Y me pregunto si esos liderazgos son los representativos de la política del PRD. Igual sucede allá con algunos liderazgos en el Michoacán, como el exgobernador Silvano. Él quería una candidatura al Senado para su hermano o para alguien muy cercano a él. Resultó que la persona más competitiva en las encuestas que mandamos a hacer de común acuerdo con el propio Silvano y la dirección del partido, benefició claramente a quien es hoy una compañera altamente competitiva, que es la presidenta del municipio de Salvador Escalante, que es en donde está Santa Clara del Cobre. Y estamos yendo con las mejores candidaturas, en verdad, tanto allá en Michoacán como aquí mismo en la Ciudad de México y en otros estados de la República. De Mancera no sé de qué se queja. Él va de candidato al Distrito 7 en la Gustava Madero, que es de los más altamente competitivos, y luego va en el número 2 de la plurinominal. Entonces, en verdad que no hay razón en esto, pues, ¿no? Si el diputado Cházaro, que dice que en congruencia por sus inconformidades conmigo y que porque yo le fallé, le fallé en que quería que por ser presidente del partido lo designara candidato a la ejecutoria de gobierno cuando ni siquiera aparecía en las encuestas, yo dije que la línea del partido es ir con la candidatura más competitiva. Bueno, pues así las cosas en el PRD. Finalmente, pues recordemos, incluso el día de ayer, la misma Sandra Cuevas le lanzó un misil nuclear a Santiago Taboada, acusándolo de ratero, de pillo y de sinvergüenza, con lo cual se cae a pedazos la alianza en la capital del país. Mientras que, de al lado de Morena, se ha ido consolidando y se ha llegado a un acuerdo. Vemos cómo, incluso el día martes, creo que fue, si no me equivoco, donde vimos el video de Sahar Fuch junto con Clara Brugada y están cerrando filas para avanzar en la capital del país. Vamos a escuchar al dirigente de Morena. Nosotros no tenemos ningún problema de influencia del narcotráfico, del dinero del narcotráfico en nuestras campañas. Son los de enfrente los que tienen clara complicidad con el narcotráfico. El Partido Acción Nacional, cuando gobernó, ahora todos lo sabemos, quien dirigía el aparato de seguridad era un narcotraficante que hoy está preso en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese problema. Ha sido parte de esta guerra sucia, de esta campaña que tiene la oposición para tratar de manchar los triunfos de Morena. Pero los triunfos de Morena siempre vienen de la decisión democrática de la gente y además han sido contundentes. Pues ahí está lo que dice también la dirigencia partidista de parte de Mario Delgado. Pues está avanzando. Eso no se puede negar, a pesar de que es una realidad. Las críticas que ha habido sobre la dirigencia por la cuestión de las candidaturas, que es entendible. Repito, hay una candidatura para cada uno de los cargos y hay miles de aspirantes, decenas por cada cargo, con lo cual habrá decenas de inconformes por cada cargo.